El Ceuta con cinco victorias consecutivas visita el Feudo del Córdoba, que ha sumado cuatro de los seis últimos puntos posibles tras atravesar una mala racha de resultados. Y un equipo que es un claro aspirante no solo a estar en play-offs sino a ser campeón. Y nosotros, bueno, pues no cambia nada, ¿no? Ni el discurso ni la situación. Nosotros a jugar un partido más, una eliminatoria más y en esta tenemos que seguir. No podemos desviarnos absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Ambos equipos dentro de sus objetivos se ven necesitados de puntos. El Ceuta para salir de los puestos de descenso y el Córdoba para seguir en posiciones de ascenso. Al final estar Córdoba en el objetivo y bueno, nosotros vamos a tratar de ir allí y hacer las cosas muy bien, sacar nuestro partido. Y no podemos, ni podemos ni debemos estar pendiente a nada de lo que allí digan pueda pasar. No, no, ya quisiéramos nosotros estar en la situación de ellos. Pese a jugar lejos del Murube, el Ceuta se sentirá arropado por sus aficionados que se desplazarán al nuevo estadio El Arcángel para apoyar a los suyos. Yo es que creo que cada semana que jugamos en caza nos inyectan medicina para el partido de caza y para el que después vamos fuera. Entonces todavía nos retumban los ecos del pasado domingo y independientemente de lo que haya allí, que sí, que seguro que vamos a tener gente y lo vamos a notar, también nos llevamos parte del domingo pasado para allá. Dos equipos que apuestan por el fútbol ofensivo y un gran escenario. El Arcángel con una capacidad para más de 20.000 espectadores. Son dos equipos que quieren tratar bien el balón, que son dos modelos definidos de juego y bueno, con grandes futbolistas en el terreno de juego, un escenario espectacular. En fin, a priori evidentemente tiene todos los condicionantes después de fútbol y nunca se sabe qué derrotero tienen los partidos. El conjunto Ceutí está registrando en sus últimos encuentros un alto nivel goleador, faceta en la que está siendo especial protagonista Rodri Ríos, un ex del Córdoba. Un partido contra un equipo y bueno, yo personalmente y el equipo entero sabe la importancia que tiene este partido. Ya todos son importantes porque para salir de abajo hay que ganarlos y estamos trabajando para ello, para sacar los tres puntos en Córdoba. El Ceuta afronta el encuentro en dinámica positiva mientras que el Córdoba, aunque ha mejorado en sus últimos resultados, viene de enlazar varios marcadores adversos. Ellos parecen que no están en su mejor racha pero no hay que confiarse porque es un equipo que está arriba y está arriba por algo y nosotros es verdad que tenemos una dinámica muy buena y que el equipo está trabajando en todos los aspectos muy bien y creo que la línea es seguir para sumar tres. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, Rodri Ríos está entre los máximos artilleros de la Primera Federación. Cuando el delantero no ha podido estar en el terreno de juego, sus compañeros también han respondido de cara a gol. Pienso muy bueno que seamos todos importantes pero nadie es imprescindible y bueno, contra el Rayo hicimos cinco goles y yo no estaba y otros compañeros no estaban. Eso es lo bueno que este equipo está cumpliendo, esté quien esté. Rodri Ríos fue uno de los refuerzos del Ceuta ya avanzada la temporada. El atacante del conjunto ceutí afirmaba que desde su llegada tenía confianza en que el equipo iría saliendo del pozo. Yo cuando vine teníamos tres puntos pero estaba convencido de que íbamos a llegar a esta situación. No sabía exactamente si era en esta época más adelante o anteriormente pero sabía que íbamos a estar en esta situación porque el trabajo que vi llevando una semana aquí era brutal. Los compañeros y el ambiente es brutal y eso al final es imprescindible para que pase lo que está pasando. El partido se jugará el domingo a las 12 horas. José Juan Romero podrá contar con el plantel al completo a excepción del sancionado Fabrizio Danese. Gracias.